Ok, continuamos con más canciones feloquias para este giorno. Esta historia que vamos a narraros ahora es una historia veramente figa. Una historia reale, reale como la vida misma. Parla de un ragazzo, un vampiro de Transilvania, que en los años 60 ha viajado desde Transilvania a Londra per conocer a Mick Jagger. Su obsesión era conocer a Mick Jagger. Ma questo vampiro era un vampiro un poco fenocchio y ha viajado tutta la strada facendo el pompino a los camioneros para llegar a arribar a Londra. Y es por esto que este vampiro fenocchio de Kiamato y Drácula, ye ye. Porque tenía capelli como los Beatles. Por eso era ye ye. Ok, ahora no hay buclea, lo que tú del mundo fue. Canta el estribillo. El ritornelo es un ritornelo muy subnormal. Pero hoy debéis cantarlo. En honor a Drácula, ye ye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!